hola chicos qué tal estáis yo estoy súper bien bienvenidos a mi canal yo me llamo bueno chicos hoy vamos a estar haciendo el house tour o sea lo que hay en mi casa o como es mi casa bueno ya lo veréis pues ahí vamos pero antes de empezar quiero que os suscribáis a mi canal que le deis a la campanita que es activar todas las notificaciones y que le deis un súper mega like a este vídeo así empezamos dentro vídeo primero que veis al salir de esta puerta me ganó realmente o sea al entrar en esta puerta no me encontréis una foto de mi mami es demasiado guapa a ver aquí hay no es es una capucha de terciopelo un sombrero y aquí corramos donde colgamos todas las yaquetas y aquí está lo de la luz esto nunca se toca vale esto no se toca nunca y aquí tenemos el telefonillo para que cuando nos timbran pues podrá abrir la puerta y también aquí tenemos aquí a despido cuando veo que hacen un ruido pues espía ver quién es bueno un espejo hola chicos si no sabías que grabo por el móvil con el móvil pues ahora ya lo sabéis super bien y aquí es mi puerta vale la voy a decorar vale tranquilos que la decoro lo voy a decorar dentro de poco porque como voy a pasar a quinto pues bueno aquí tenemos una cubeta donde está toda la ropa sucia para después meter a la lavadora y aquí tenemos el detergente para lavarla vale aquí tengo la ropa que me pongo a di que ya me la he puesto para no sacarla del armario aquí tengo una mochilita y esta es mi super mega cama no es mega pero bueno aquí está todo mi material escolar que es impresionante y estoy aquí tengo que poner una fotito a ver lo voy a enseñar voy a encender la luz para que veáis las cosas mejor pues chicos aquí está vale esta es pues aquí yo me llamo veneranda ya lo sabéis y me hice y me como el 18 de mayo de este año de 2019 y aquí están las formas de todas mis amigas alessandra que la han puesto al revés de lorena una de lorena de yo misma veneranda yo de yanis es que no enfoca la cámara ahora de enfoca cámara de francesca y eso de quién es que no lo sé a de erika mira es que la cámara me enfoca y bueno etcétera y aquí tengo que poner una foto de mi comunión vale voy a aguantarlo aquí donde estaba hay que se me cae bueno chicos aquí tengo mi tele digo mi tele ay dios mi tablet vale que ya no la uso porque ya tengo móvil y antes no tenía móvil y aquí están los pañales de mi prima vale nos guarda nos guardan ahí porque si aquí tengo una estantería aquí tengo mi maquillaje y mi popsocket aquí tengo pues cajones donde guardo los calcetines y aquí donde guardo mis disfraces de todos los años de mi coregio sabes y aquí los zapatos y lo de mi comunión que es mi nombre corto pero un bueno y aquí están teorías con cajas de zapatos para no amontonar todos los zapatos aquí que aquí no me caben aquí todos los zapatos no me caben y aquí tengo mi armario verio y aquí estoy otra vez espera que no estoy grabando bien aquí me encanta este armario porque es súper es súper cool pero lo tengo que ordenar vale este año voy a hacer un súper organizador pantalones que si vestidos que si ya que estás que si camisetas de verano pues y que si pechas mi cinturón este cinturón me encanta este me lo compré en primark en verska super guay adiós chicos ay esta cosa me encanta de mi habitación la cosa que me encanta de mi habitación que es mi muñeco de mi comunión no muñeco mi muñeca de mi comunión que la amo es hermosa me la regaló mi amiga zara si no me equivoco y me encanta y aquí tengo otra estantería otra estantería con otro armario bueno y aquí tengo el material escolar del año pasado vale porque porque sí porque no es bueno malgastar compás de este año que como hemos lavado mi mochila pues bueno y aquí algo de un vino que compró mi madre eso no es normal vale lo del vino no es normal que esté en mi habitación y lo de aceite de oliva tampoco y aquí tengo mi tele con su radio pero no funciona sabéis ya que guardo un montón en este cajón guardo un montón de cositas que si mi carnet que si mi foto queréis verme de pequeña mirar soy súper mona aquí tengo dinero de guatemala no sé por qué eso no es mi diario vale no es mi diario porque como veis tiene que tenía que tiene candado que está en un sitio que les voy a enseñar después pero no este es un cuaderno aquí tengo tijeras lápices boli aquí están cosas más planas o sea cosas que ya no uso que si mi tablet que ya no uso mis cromos y mi agenda que ya no uso aquí me veis y aquí tengo también otra estantería mi habitación está llena de estanterías por dios aquí tengo chuches que no me gustan tanto que no me las como objetos que una cajita que me regaló mi amiga sara por su comunión me la regaló ella por claro hay que dar detalle espera que grabó bien que la cámara no está grabando pues que si mi hucha aquí tengo mi hucha desodorante vale no es mío es de mi hermano mi perfume mi crema mi perfume un perfume es mío me lo es mío es mío es mío solo también es de la familia pero este este que veis aquí es el es solamente mío bueno bueno y decimos adiós a la habitación aquí otra vez os gusta chicos ahora voy a enseñar pues en la cocina vale no quiero enseñar la mano porque está hecho un súper desastre súper que súper desastre está súper hecho un desastre bueno y ahora os voy a enseñar la cocina que decidió en un par de cosas por aquí vale os voy a enseñar la cocina pero voy a girar la cámara vale aquí hay yo ya que hay una sartén de éstas que no sé cómo se llama la sartén pero creo que no tiene nombre y aquí tengo arroz pues garbanzos con verduras etcétera una batidora un cajón pues un cajón normal un cajón no una estantería más bien donde guardo pues los batidos pues los objetos electrónicos tape tap tu persa guía y tú pero ya que están los objetos electrónicos los batidos mi taza de unicornio pues la voy a enseñar os gusta y aquí tengo platos otros más plata platos vasos y copas para la leche y al fondo tengo platos pequeñitos como patatas así y aquí tengo esto nunca se toca vale esto y esto no se toca nunca nunca esto y esto está prohibido tocar vale no lo hagáis en casa no toquéis en casa y aquí donde guardo los platos que los ponemos a lavar cucharas cucharas cuchillos etcétera vale aquí está la nevera porque el porque porque el congelador que estaba en mi habitación no estaba llena y resulta que la nevera ahora está llena más llena que paque vale tengo dos neveras vale una en mi habitación esta sí que está llena que creo que han sacado la comida que estaba de la de mi congelador y la han puesto aquí no sé por qué bueno el microondas que es súper moderno es de los años 60 uff que casi me pongo a calentar y no he puesto nada aquí tengo frutita papel pues instrucciones del vino cucharas y tenedores y etcétera y cuchillos y tenedores y cucharas no sé qué se me olvida aquí son cosas para pues para poner cosas vale aquí esto es para poner cosas es que estoy grabando yo sola sabes o sea como que me voy a mover mucho para poner cositas y ahí hay enlatados que no llegó hasta arriba vale hay como tres cajones más la escoba aquí también hay otra escoba pero tenemos dos y el recogedor ala se me ha caído esperar chicos que voy a ponerlo puesto vale que se me haya caído está este enganche que se me había caído vale y aquí tengo la basura y el horno y ya está no la ventana queda que tira vale aquí es un es una rebelión porque tengo esta ventana que es línea esa que veis ahí enfrente esa que es enfrente y os voy a enseñar después otra que también queda queda o sea tenemos tres tenemos tres ventanas nosotros y los demás tiene sólo una o sea bueno y ahora tenemos que salir de la cocina salimos de la cocina chau chau cocina hemos salido de la cocina y ahora os voy a enseñar el salón entramos al salón es demasiado moderno estaba viendo youtube y se me ha ocurrido grabar este súper vídeo este no vale o sea el que estoy haciendo ahora vale bien cuando entramos vemos una silla simple normal no es normal y al frente vemos una hermosa mesa medio desordenada medio más limpia vale aquí tenemos dos tenemos pues como se dice un florero este florero debería estar ahí pero ahí es un peligro o sea debería estar ahí vale y tenemos aquí esto que viene a combinación con los floreros cartas medicinas paños o sea normal carta reloj el reloj de mi hermano o sea es un desordenado el cargador un móvil de mi mamá que es pequeño que lo tenía antes y aquí este sofá es enorme dios o sea esto venía con este sofá y tipo es enorme enfoca cámara porfa a ver empieza desde ahí hasta ahí y después viene este vale o sea no venían pegados o sea son así vienen por separado pero quedaría bien que estarían juntos porque es como si no sé no sé sabéis o sea los aquí todo bien ordenado y vale acabo de comer de comer unos cereales con una cuchara no sé por qué no sé por qué con cuchara el móvil de mi hermano vale y pues claro la funda de mi móvil que estoy grabando y mi tarjeta del autobús que la voy a guardar bien que la guardo siempre aquí y el papel este el rollo de papel uff y aquí esta es la foto de mi comida nos gusta con mi madre os gusta tengo también un álbum os voy a enseñar el álbum mirar chicos mirar esta 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 a ver a ver esta es mi madre esta es mi prima y la de ahí al fondo soy yo vale y aquí tenía que estar la foto que está ahí esa foto tiene que estar aquí pero la quitaron para ponerla ahí esa soy yo súper mona como siempre y súper guapa soy yo os gusta si os gusta pues darle a like si no os gusta igualmente pues darle a like es hermosa la foto me encanta me encantan es que me encanta es que el fotógrafo os voy a dejar su web por aquí en pantalla os voy a dejar la web del fotógrafo porque está en zaragoza no sé si tiene más tiendas en otras ciudades este es mi párroco o sea no sé si tiene y esta es la foto del grupo la foto del grupo me encantó sabéis o sea todos los que van de blanco y con corbata pues eran los pues eran los los niños que hacían la comunión vale había otro grupo pero específicamente nosotros y aquí tenemos pues mi párroco mi catequista y la catequista del otro grupo vale o sea en mi grupo estamos este este pues él ella yo obviamente esta niña que se llama veracruz pues yo esta este este esta a ver no sé si este iba no este no iba y este y no hay y los demás eran del otro grupo que iban con esta vale voy a guardarlo aquí me acabo de dar cuenta que estaba guardado ahí y bueno pues pues con el salón ya hemos acabado esta ir a suscribiros al canal de no a paradise vale chicos bueno y ahora nos vamos del salón y nos vamos para otra sala estamos en el pasillo y el pasillo es enorme vale 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 el pasillo enorme vale este es el pasillo que es súper enorme o sea para mí es más piquí es más largo pero no sé si vosotros lo veis igual que yo eso me encanta hacer ejercicio aquí aunque sea verano siempre hago ejercicio voy a hacer un poco con vosotros riqui en amores mis queens que guay mi madre cuando me dijo que iba a coger esta ejercicio me dijo que era la bicicleta y después cuando yo iba a casa yo estaba intentando hacer así o sea tipo así y después digo pues me ha cogido el otro que se hacía así que tienes que empujarte vale y te funciona pues de cintura para de abdominal para abajo o sea de esta parte hasta abajo y es súper bueno bajarme ya para esto es otra cosa que no se puede tocar nunca vale aquí tengo una estantería con un perro un perro de mentira obviamente y cosas del pasado aquí hay cisnes que son súper monos son marido y no no yo pensaba que era marido y mujer no son dos chicas y esta es la habitación de mi madre vale está ordenada porque yo antes estaba aquí desordenada desordenada que diga esta soy yo de nuevo vale, aquí hay una maleta con ropa de dormir crema el candado que se estaba diciendo de corazoncito y pues el cartón no se me dio por escribir el abecedario un libro que no me lo leo porque no me no soy de leer cosas pequeñitas es que las letras son diminutas para usar lo veis grande pero para mí es diminuto medicinas y esmalte que me estaba pintando el otro día las uñas un reloj que te ponen ahora la hora va mal vale la virgencita hoy fui a la iglesia vale o sea no sé no sé cuándo publicar este día creo que el día que lo publiques el día que lo grabaré no sé si yo acabo de editar pues el día que lo hice pues pues lo público el monedero de mi madre estos son sus personales cremitas perfumes etcétera cremas creen perfume 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 crema crema que esta crema de noche me encanta porque te deja la piel súper bien vale se llama 100 se llama 100 que yo a ver enfoca cámara que me enfoca 100 se llama 100 que yo night cream vale hacerle captura y lo vais a comprar porque te dije porque te deja la piel súper bien y ésta tiene de dos o sea tiene la de 10 tiene la de noche esta es la de día y la otra era de noche más perfume pues diamantes joyas o sea esta cajita es de mi comunión creo creo que era la de mi comunión está bueno no la de abrir y aquí es otra crema aquí hay unos pelotas super hermosos que te deberían estar en mi habitación pero no sé por qué no están porque siempre me da por estar en la habitación de mi madre porque la mía es súper pequeña para mí y cables cajones vale cajones con cosas documentos en fin pues ropa de mi madre y etcétera esto no pues cajón con cosas y agua un teléfono que este teléfono vale el que ellos con el que yo estoy grabando es un honor vale este es el de mi madre que que es el a5 vale ella tiene la 5 pero mi hermano tiene un móvil que se la 6 y tipo que como mi hermano va a tener un móvil que tiene es más que el de mi madre entonces mi madre va a coger el de mi hermano y mi hermano va a coger este aunque yo debería tener este y mi hermano este es el que se grabando yo porque bueno agua por la noche porque nos da pereza ir hasta la cocina con el pasillo enorme que hay un altavoz vale es de mi hermano bueno es es de mi madre pero mi hermano se lo regaló una lámpara y aquí hay una mochila no voy a seguir fuera porque hace demasiada calor un mochila dos butanos y cosas viejas o cosas que no nos caben ya y ahí el tendedero vale y aquí están todos los vecinos vale ahí están todos los vecinos y aquí estoy yo es que en mi casa hay de más espejos o sea el fin de semana estamos como 15 o 30 minutos 30 minutos máximos para limpiar los cristales porque mi madre tiene de cristal o sea tiene uno por aquí dos por allá bueno son tres porque dentro de ahí hay uno y este que es enorme y después tengo uno en el armario de la habitación otra en la entrada y tengo uno en el baño vale bueno pues ahora vamos a ir y vamos a ir a por el baño y cosa ahora vamos a entrar al baño y el flow voy a enseñar chicos y este es el baño qué tal chicos cómo os va el día vale bueno aquí hay una estantería con pues con cremas del pelo flocarine gomina pinta uñas pues cosas para el pelo cremas y aceitadores crees de champú esta cosa rosa que es champú champú super eficaz es de la marca tendence o sea es tendencia lo veis bien y abajo es de la marca tendence vale o sea los champús estos son más bien son gel de baño pero también hay champús vale aquí está el jabón el grifo en el baño cosa para hacerse para que mi madre se haga rollitos en el pelo los cepillos pues para que para hacerte rizos o sea cuando te quieras hacer rizos me voy a manchar con eso cuando te quieras hacer rizos pues entonces te lo pones en el pelo y los rizos como que o sea para tener pero un poquito más mojado y que se te quede vale aquí hay una crema que no sé lo que es para nada acetona pinta uñas gel jabón ese jabón debería estar en la ducha pinta uñas por detrás hay gomina negra tinte de pelo negro o tinte de pelo rosa ya lo veis por aquí esa cosa rosa y gel de baño o sea crema que es de la marca gel no sé por qué o sea debería ser gel en vez de crema no sé vale un esparadrapo para limpiar este mega baño o sea esa mega bañera y también para limpiar cosas vale sabéis o sea tipo esto vale y aquí están todos lados o sea los flotadores 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 bueno pues cosas pues no sé cómo se llama bueno pues ya lo diré y los jabones y la ventana que las cosas de la ventana que os decía vale ahí está una ventana vale la que os enseñé en la cocina esta es otra ventana que es del baño y la de la cocina vale ya me gustaría que todos los flotadores que estarían aquí fueran mías porque el piso sería para mí solo tipo vale chicos he tenido que cortar porque tenía ni el móvil se estaba quedando sin batería ok y bueno pues ya hemos terminado con el baño es hora de terminar con el super vídeo y para finalizar el vídeo quiero que suscribáis a mi canal que le deis un mega like a este vídeo y que le toquéis la campanita y lo compartáis con todos sus amigos adiós reyes y reinas los amo